Pues un elemento más que tiene que ver con el posicionamiento on page es la description que le pongas a tu página web. Cuando haces la búsqueda en Google, los resultados que te muestran se componen de diferentes partes, una es el título que ya vimos en el vídeo anterior y debajo de una pequeña frase breve que te hace una descripción de lo que esa web contiene. Esa frase la puedes programar con la etiqueta description en los meta tags de la parte del head html. Supongo que de esto sabes y si no sabes tendrás que agregarlo a alguien que sepa, por eso esos términos tienes que conocerlos si o si, si no los conoces primero tienes que aprender html. Pero bueno, te explico, en esa etiqueta description lo correcto sería que pusieras dos frases que sean sencillas, fáciles de leer, que sean naturales. Esto de naturales significa que sean frases normales, no puedes aprovechar esa description para meterle muchas keywords y que sean solamente palabras sin sentido una detrás de otra. Por ejemplo, si la página que tú haces es, imagínate, historias de miedo, no puedes pretender que la description sean historias de terror, historias de miedo, cuentos de terror, cuentos que dan mucho miedo, cuentos para asustar, cuentos de fantasmas, no puedes hacer eso, porque eso no es una descripción, estás aprovechando ese campo para meter keywords y eso está penalizado porque no es el objetivo. Pon frases normales que describan y puedes aprovechar en esas frases para poner keywords, ahí puedes aprovechar, pero no mucho. una o dos veces, algo así, pero que le den fuerza, porque si están las keywords ahí le van a dar fuerza, tienes que ponerlas, pero no abusar. Y por supuesto, no puedes poner en cada página de tu sitio, en todas las páginas internas, en cada URL, no puedes poner la misma descripción, porque se entiende que cada página es diferente. Lo mismo que no puedes poner cada título, no lo dije en el vídeo anterior, pero es obvio, no pueden tener dos páginas, ni el mismo título, ni la misma descripción, tienen que ser diferentes. Visto esto, el siguiente elemento del HTML, que te hace tener mejor posicionamiento, son los títulos, las cabeceras, el h1, h2, h3, los headers.